Ya se pasaron 10 años Tocando la misma onda Música no comercial Música marginal El video nunca salió Y la radio nos padió Y yo me pregunto ¿Por qué sigo en esto? ¿Por qué tengo juega gratis? Un lugar a donde tocar Nunca dejaré mi adicción Para tu cabeza Tengo mil melodías Llaman como cien canciones Una forma de expresión De lo que ven mis ojos La escena Ander murió La cumple el pop nos cago Y yo me pregunto ¿Por qué sigo en esto? ¿Por qué tengo juega gratis? Un lugar a donde tocar Nunca dejaré mi adicción Para tu cabeza Música 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 Música